A principios de 1990 yo era un chaval de tan solo 12 años, hasta mayo no cumpliría 13, y ya era un gran aficionado al cine de horror. Algo que no siempre vieron con buenos ojos, ni mis padres, ni mis vecinos adultos, ni mis profesores, por supuesto. Que temían, yo que sé lo que se temían, el caso es que yo amaba el cine, el cine en todas sus formas, y en particular el cine de terror. Y más en concreto, las películas de Freddy. Así que cuando vi en el kiosco la famosa Freddy Magazine, mi cerebro estalló. Yo no lo sabía, pero eso iba a ser la semilla que germinaría en lo que hoy es fango fan. Si hacéis memoria, o lo buscáis que es más fácil, recordaréis que el último programa de la primera temporada, disponible en este canal de YouTube desde febrero de 2020, justo un par de semanas antes del confinamiento que vivimos todos en ese momento, estuvo dedicado a la revista Fangoria, y a explicar al detalle que significó perderme en esas páginas durante horas, días y años, durante la primera mitad de la década de los 90. Hoy quiero viajar más atrás en el tiempo, a una época antes de Fangoria, al verdadero inicio de todo. Me gusta pensar que los temas se repiten, que las temporadas riman. Así que hoy, dedicaremos este último programa de la segunda temporada de Fangofan, a la maravillosa Fantastic Magazine. Empezamos. Soy incapaz de recordar la fecha exacta en la que se puso a la venta la revista. Yo perdí mi Freddy Magazine original hace más de 30 años. En realidad me la robó el matón del colegio, un malnacido llamado Alfredo. Esas cosas no se olvidan, amiguitos. Y en la copia que tengo escaneada, ilegal, porque la regaló la revista Sci-Fi World, otra de las grandes, no viene la fecha de publicación. Pero la revista debió salir en abril o mayo de 1990. Pesadilla en el Mestrip 5 se estrenó en España en mayo de ese año, así que las fechas coinciden. Una revista entera a todo color que costaba 375 pesetas. Era carísima para ese momento, donde una revista media o un cómic Marvel de Forum costaba unas 125 o 150 pelas. Con una portada en un papel brillante, duro y resistente. Igual que las hojas del interior, aquello no estaba hecho para leer y tirar. Aquello estaba pensado para guardarlo, quererlo, mimarlo. Dentro los artículos venían con llamativos titulares. Pesadilla en el Mestrip 1, nace la leyenda. Pesadilla en el Mestrip 3, la verdadera secuela. Psychokillers, el crimen como espectáculo. Pesadilla en el Mestrip 4, Freddy Superstar. Y la publicidad a todo color de películas como House 3. ¿Cuándo se había hecho un House 3? O un cartel extraño y llamativo de una película llamada Society, que nosotros llamábamos Society. Que años después pasaría a ser una de mis favoritas de todos los tiempos. Freddy Magazine era todo lo que se esperaba de ella. Era un sueño hecho realidad. Nacía una leyenda. Como siempre, todo lo que empieza tiene un final. Esta segunda temporada ha sido más tortuosa que la primera. Tuvimos cuatro meses de tirón, algo que no estaba previsto. Mucho trabajo, pero al final, programas que me han dejado más satisfecho que la primera vez. Prometí 13 programas y aquí están los 13 programas. Lo que pasa es que en visitas la cosa ha empeorado bastante. Durante la primera temporada, las visitas por vídeo rondaban los 100 visionados. El especial de Fangoria ha llegado a los 280, siendo hasta la fecha el vídeo más exitoso del canal. Pero este año la cosa ha ido a peor. 30, 40 visionados como mucho, y algunos apenas han rozado o ni han llegado a las 20 visualizaciones. Lo que es más bien patético. Es como si de pronto hubiera menos gente en YouTube, menos público, y el público que queda busca otro tipo de contenido. El caso es que si le pongo un pero a esta segunda temporada de Fangofan, han sido sin duda las visitas. Como siempre, si yo hubiera movido o publicitado más estos vídeos, seguramente habría llegado a más gente. Pero ya sabéis que me gusta que esto se quede entre nosotros, como un pequeño secreto. Ahora lo que toca es reflexionar de cara a lo que podría ser una tercera temporada, incansables buscadores de placer. Yo, 12 años, a punto de cumplir 13. Era el chico nuevo en un colegio con un ambiente totalmente hostil para mí. Cosa que cambiaría el año siguiente, pero ese año era bastante hostil. Que un día llegó, con una revista de Freddy, bajo la manga. Un día, el típico matón repetidor me pidió prestada la revista. Un chaval que ni siquiera iba a mi clase, pero yo conocí a su hermana, que sí que iba a mi clase. Así que se la dejé. ¿Por qué no? Yo no era ningún angelito de la caridad, pero tampoco era un cabrón como ese chaval, que nunca me devolvió la revista. Y aunque éramos solo críos, estuvimos a punto de darnos en un par de ocasiones. Una de ellas, de manera bastante seria. Así perdí mi Freddy Magazine. ¿Qué iba a hacer? Pero llegó un segundo número. Con Arnold Schwarzenegger y desafío total en la portada. Ahora se llamaba Freddy Fantastic Magazine. Sus responsables eran Marc Ordóñez, Ramón García, Ángel Sala, ojo a este nombre, y Enrico Rodríguez. Fans del género, amantes de los festivales de cine, Ángel Sala es hoy en día el director de nada más y nada menos que el festival de Sitges, así que el pedigree de la revista estaba más que asegurado. En un año de vida, Fantastic Magazine publicó 13 números. El número 0, la Freddy Magazine, dos extraveranos, el número 1 y el número 11, en los veranos de 1990 y 91, y 10 números regulares. Y el sueño terminó tan rápido como empezó. Su mayor valedor, Enrico González, moría en un accidente de tráfico y eso supuso el fin de la revista. De hecho, en el último número, el extraverano de 1991, daban la bienvenida a una revista americana que desembarcaba en España, Fangoria. Las dos juntas tenían un gran porvenir por delante, y los fans estábamos de enhorabuena. A día de hoy, en 2021, todas mis revistas, y cuando digo todas, son todas, de la segunda época de Fantastic Magazine, están en la basura o extraviadas. Las mudanzas, los cambios de vida, el espacio que se necesita en una casa, todo eso hizo que tuviera que ir deshaciéndome de cosas. Y una de las cosas que sacrifiqué fueron las Fantastic Magazine malas que tenía. Sin embargo, estas tres Fantastic Magazine son lo único que conservo de esa primera época. Es lo único que queda, tras más de 30 años. Recordad que ya os he contado cómo perdí la Freddy Magazine original. Unas revistas que, vistas 30 años después, aún se puede apreciar el amor, el cuidado, y las ganas que pusieron sus creadores en materializar cada una de sus páginas. Incansables buscadores de placer, me gustaría ofreceros más, pero así son las tres únicas Fantastic Magazine de la primera época que he logrado conservar por dentro. Disfrutad. Suscríbete. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Fantastic Magazine, la buena, por llamarla de algún modo, y Fangoria nunca convivieron juntas. La apresurada desaparición de Fantastic Magazine dejó a Fangoria sola en los kioscos como única revista dedicada al horror. Sin embargo, en febrero de 1992 regresaba a Fantastic Magazine cambiada, con la familia Adams en la portada. Esta segunda época era mucho más convencional que la primera y la calidad de los materiales ya no era tan chulo. Pero era Fantastic Magazine y aún podíamos leer artículos chulos de cine de ciencia ficción y de terror, aunque con un tono más mainstream. Para todos los públicos. Para inquietar a los padres ya estaba Fangoria, que era pornografía pura del horror. Durante 18 números, solo 18 apenas un año y medio, esta segunda época de Fantastic Magazine nos trajo los estrenos de Hook, El Cabo del Miedo, Alien 3, Batman Vuelve, La Muerte Os Sienta También, Soldado Universal, Drácula o Acción Mutante. Incluso vimos a Elvira o Tania Roberts en las portadas. Pero debido a las bajas ventas a partir del número 19, todo ese cambio fue el final, para siempre, de Fantastic Magazine tal y como la conocíamos. Una revista, con esa publicidad tan increíble y llamativa, con pósters a todo color de películas como House 3 o esta Society, o Societi como le decíamos nosotros. Y en serio no vamos a hablar nada de esos VHS, en su mayoría editados por Filmax que venían en las páginas de la revista. Esta copia original en VHS de Societi salió editada en VHS en España por efectivamente Filmax Video en 1990 y se puso a la venta por 1995 pesetas más gastos de envío. Al cambio y echando la vista atrás, los VHS eran más caros que los de Vs o los Blu-ray en comparación. En concreto, se ponía a la venta por correo ordinario, lo de las empresas de mensajería todavía no, y no te llegaba a tu casa, sino a tu oficina de correos más cercana. A veces estos cupones de venta venían por 2.995 pesetas, mil pelillas más, en un pack con otra peli de su catálogo. Con disturbios en el cementerio de Lamberto Bava creo que fue como compré esta yo mismo. Este no es momento ni lugar para hacer una crítica de Societi, solo decir que esta primera película dirigida por el incombustible Brian Yudna era mucho más de lo que se veía a simple vista. Además de unos magníficos y delirantes FX de maquillaje, obra del genio Screaming Math George, la película era toda una crítica a los sectores más poderosos y conservadores de la sociedad. De ahí su título original. En Estados Unidos fue un fracaso, pero en Europa no se entusiasmó la propuesta de Yudna. No está mal recuperar esta cinta porque su mensaje sigue vigente en 2021, y ya lo hablaremos más a fondo cuando toque. Societi sigue siendo una de mis películas favoritas de terror de todos los tiempos. Por eso conservo el VHS. Cuando salí a la venta el número 19 de la revista con Matt Dillon y Bridget Fonda en la portada por el estreno de la película Singles de Cameron Crowe, todos supimos que se terminaba una época. Fantastic Magazine dejaba de ser Fantastic. Los que tenéis una edad de por aquí estoy seguro que recordáis la Super Pop, ¿verdad? Fantastic Magazine quiso jugar a ser la Super Pop del cine. Ojo, yo compré algunos números más y aún me encontré con artículos interesantes, entrevistas a actores como Patricia Arquette o películas como Amor a quemarropa. Pero esta nueva revista ya no estaba dirigida a mí. Nos quedábamos Fangoria y yo, punto. Fantastic Magazine vivió bastante más, hasta bien entrados los 90. Pero esa revista creada por Ángel Sale y compañía, hecha con materiales de lujo, con Frey en la portada, con artículos sobre la KNB, donde un fan hablaba a otro fan, se terminó. Fantastic Magazine fue un intento de hacer una revista de cabecera del género nuestra, hecha en España, donde el género y los fans nunca han encontrado un hueco en un mercado de verdad. Fantastic Magazine dejó de ser Fantastic porque no vendía. Era un sueño imposible. Sin ir más lejos, Fangoria en español duró apenas 34 números, tampoco tuvo una larga vida. Pero no estaba todo perdido en cansables buscadores de placer. Aún nos quedaban los fanzines. Y es que si ninguna editorial era capaz de mantener una revista dedicada al género para los fans, tendríamos que ser los fans los que nos organizásemos entre nosotros. En Callao, en las calles de detrás, donde los cómics y las revistas aún tenían algo de vida, estaba la redención. Pero esa... Esa es otra historia. Pues hemos llegado al final de este fan-go-fan. Sobre las aventuras en la plaza de los cines Luna detrás de Callao en Madrid durante los años 90 y de las eternas búsquedas en el mercado de San Antonio los domingos por la mañana en Barcelona, ya hablaremos en otra ocasión. Ahora toca despedir la temporada. Es momento de tomarse un descanso y ver qué rumbo toma todo esto. Os aseguro que de algún modo queda mucho fan-go-fan por delante. Mucho que recorrer. ¿Cómo lograr traer de vuelta a la revista Fangoria España? Os prometo que seguir vamos a seguir. Mientras tanto, y para terminar, recordad que podéis buscar nuestro perfil en Instagram, que lo actualizamos de vez en cuando, y que podéis seguirnos en Twitter, donde participo más activamente y charlo de cine con gente bastante maja. Y que podéis suscribiros a este canal de YouTube, que podéis comentar lo que os apetezca en este o cualquier otro vídeo, que podéis compartirlos, usar cualquier imagen de los mismos, siempre sin fines lucrativos e intentando citar la fuente, y que siempre nos podéis regalar ese like que tanto sube nuestro ego. Esto no es una despedida. Volvemos antes de que os deis cuenta. Adiós. 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 Adiós.